Esto es para ti mi querido adulto mayor, si es que naciste en 1958, pon mucha atención, sí porque te traemos un mensaje urgente en el cual bueno pues debes de estar bien informado, ya que bueno pues muchos de ustedes ya está esperando lo que es esta fecha para que bueno pues puedan realizar este trámite. Y de que estás hablando César, bueno pues ahorita te voy a decir pero antes permíteme invitarte a que te unas avisos bienestar short, en el que día con día pues vamos creciendo, es totalmente gratis, no te estamos pidiendo nada, aquí abajito hay un botón de color negro con letras blancas que dice suscribirse, dale click ahí, también no se te olvide de dejarnos tu manita con tu pulgar arriba. Y ahora sí vamos a pasar a esto que es para ti mi querido adulto mayor que naciste en 1958, y es que déjame decirte que bueno pues sí, en efecto ya va a comenzar lo que es la incorporación a la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores quienes cumplen 65 años, de esto se va a estar realizando desde el día 18 hasta el 29 de octubre. Como tú puedes ver pues aquí nos dice lo siguiente, en este copy dice atención adultos mayores del 16 al 29 de octubre, se abre el proceso de incorporación para la pensión del bienestar de las personas adultas mayores de 65 años y más, así como estás escuchando, pero es importante que pongas atención cuál es el expediente que tienes que llevar, qué documentación necesitas para que no se te pase y para que tú estés bien atento a lo que está aconteciendo. Nuevamente les comento, es para aquellos que cumplen 65 años en septiembre y octubre y que los cumplieron también en meses anteriores o en años anteriores para que se puedan incorporar. La documentación como ustedes ven aquí en la infografía nos dice que debe ser identificación oficial, acta de nacimiento que debe de ser elegible, clave única de registro de población que es muy importante, recuerda que aquí ya te trajimos información como puedes verificar que sea de reciente impresión para que bueno pues no te reboten lo que son los servidores de la nación. También nos dice comprobante de domicilio, es importante que sepas que en las reglas generales dice que puede ser mayor de 6 meses de antigüedad, pero aquí lo que te recomendamos es que no sea mayor a 3 meses para que no tengas ningún problema y no tengas alguna situación ahí de esto de la burocracia, que bueno pues tú bien sabes que aquí en México pues casi no se da, ¿verdad? Pero bueno pues también debes de tener lo que es un número telefónico, aquí se olvidó ponerlo, pero déjame decirte que este número telefónico es para que bueno pues automáticamente puedan seguir tu proceso, si es que te hace falta algún tipo de datos, si es que tienes algún tipo de situación conforme a lo que es tu proceso de registro a la pensión de adultos mayores o que ya esté tu tarjeta, bueno pues ahí te van a estar contactando los servidores de la nación para que no se te pase. Ahora bien déjame también darte un dato, debes de registrar una persona auxiliar para que automáticamente, bueno pues pueda acudir en caso de que tú pues tengas algún inconveniente y no puedas asistir, bueno pues esto lo tienes que hacer. Recuerda que los módulos van a estar abiertos de lunes a sábado de 8 de la mañana, nos aparece aquí a 4 de la tarde y los sábados de 8 a 2. Recuerda que en cada entidad federativa puede llegar a variar, por eso debes de estar bien atento a la información que surge dentro de tu comunidad y que también bueno pues estés atento a lo que publicamos aquí en Avisos Bienestar para que no te pase nada. Recuerda que bueno pues es importante que también el auxiliar lleve la misma documentación que te acabo de mostrar para que automáticamente, bueno pues pueda hacer su registro o tú le puedes ayudar mi querido adulto mayor para que bueno pues pueda asistirte en caso de que tú tengas algún inconveniente. Amigos esta es la información que les traigo el día de hoy, les dejo este videito al lado derecho de su pantalla para que puedan saber más información de los programas. Yo me despido, que tengan un excelente día y nos vemos hasta la próxima.